Hola a todos y todas, hoy os traigo la revista del libro, y en este caso es de Caballo de Troya 2, Masada, de JJ Benítez, es de Editorial Planeta, tiene 555 páginas, y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. A ver, que la leo, dice, JJ Benítez hace pública la segunda parte del famoso diario del mayor norteamericano que saltó a los tiempos de Jesús de Nazaret, si en Jerusalén Caballo de Troya 1 se afirmaba que los evangelistas no habían contado la verdad sobre el nazareno, en esta nueva obra vuelve a demostrarse, y JJ Benítez lo hace en otros dos oscuros y fascinantes capítulos de la vida de Jesús, sus apariciones después de muerto y su infancia. Conozca cómo se preparó este segundo traslado a la Palestina del año 30. Sepa también algo que el mundo ha ignorado, el diabólico plan luso-norteamericano rapto de Europa. En cuanto a los descubrimientos de Hasson, en esta segunda exploración, he aquí algunos de los que desvela Masada, caballo de Troya 2. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en la llamada Última Cena, muchas palabras de Galileo fueron manipuladas e ignoradas por los sucesores de San Pedro? ¿Sabía que las apariciones del maestro después de su resurrección fueron más numerosas que las relatadas por los evangelios? ¿Imaginaba usted que María, la madre del hijo del hombre, habría sido calificada hoy como nacionalista? El laudal informativo de Masada, caballo de Troya 2, le emocionará o le gritará, pero no le dejará indiferente. A mí es un libro que, aunque ya había leído anteriormente hace unos años, me ha seguido gustando. Nos cuenta, como bien dice el libro, aparte de muchas cosas intrínsecas de la actualidad, en el momento que se escribió. También nos cuenta otra perspectiva de las apariciones de Jesús después de la resurrección. También nos cuenta y nos resuelve muchas cosas que supuestamente no han contado los evangelistas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y nos deja claras muchas otras cosas, además de que cuando utiliza términos muy técnicos, nos los explica en notas a pie de página. Y es un libro que, pese a que es el segundo, creo que podría leerse independientemente del anterior. Le he dado 5 estrellas de 5 en Good Lease y los recomiendo a todo el mundo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.